Ciudad de México. Miércoles 25 de julio de 2012. Agencia F. La izquierda mexicana acusó al gobierno federal de ocultar información sobre el lavado de dinero que se dio durante la pasada campaña electoral e invitó a Enrique Peña Nieto, virtual presidente electo, a debatir con pruebas sobre las irregularidades del proceso. En una rueda de prensa en la capital, Andrés Manuel López Obrador dijo que están aportando muchas pruebas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para lograr la invalidez de la elección presidencial por ser, a todas luces, violatoria de la Constitución. Estamos hablando de miles de millones de pesos de procedencia ilícita dirigidos a la campaña del Partido Revolucionario Institucional en los comicios del 1 de julio, para la compra de al menos 5 millones de votos, dijo el candidato del Movimiento Progresista. Se puede llegar a conocer toda la verdad. Si nosotros estamos aportando estas pruebas, de las violaciones a la ley imagínense lo que podrían saber, si no es que ya lo saben, los funcionarios de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, comentó. Ya en el gobierno federal saben de lo que se trata, apuntó López Obrador, quien aunque primero sostuvo que se trataba de una hipótesis, luego dijo desconocer por qué razón no dan a conocer lo que saben sobre el uso del dinero de procedencia ilícita en beneficio de Peña Nieto. Pero no les va a funcionar el ocultar información porque nosotros somos muy perseverantes y no vamos a quitar el dedo del renglón, aseveró al dirigirse a los funcionarios del gobierno federal y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No van a poder ocultar este hecho tan reprobable de querer comprar la presidencia de México, aseveró López Obrador, quien acusó al PRI de ser una pandilla que está asaltando el gobierno de la República y que se quiere quedar con el país. Gracias.